La prueba me ha parecido un circuito en el que está bastante cómodo, lo único que con el cambio de fecha ha habido pocos inscritos, en los que el cadete y el cacetado no ha habido ningún inscrito y pues eso, que como no hay inscritos la prueba se va a quedar un poco, pero bastante cómodo. ¿Qué tal has rodado tú? Yo, bueno, he rodado bien, más o menos ahora estamos empezando a coger tiempos y ya estamos empezando a conseguir algo. Pero estás ahí con tu abuelo y tu abuela que están ahí empujándote. Claro, son los que me apoyan. Esos son los mejores, ¿no? Sí.